Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. En una escena que dejó a todos sorprendidos y cautivados, Melissa Savant finalmente respondió a la esperada propuesta de matrimonio de Keren Bursin, un momento que ha dado de que hablar en los medios y redes sociales. Desde hace meses, los rumores sobre la relación entre el actor y la empresaria han sido objeto de gran interés entre sus seguidores y la prensa. Sin embargo, lo que pocos esperaban era que el momento de la propuesta llegara tan pronto, y menos aún en un evento público en el que Keren decidió dar este gran paso frente a una audiencia emocionada. Melissa Savant, conocida por su perfil discreto y su dedicación a sus negocios, ha mantenido su vida personal alejada de los reflectores durante años. Así que verla en el centro de atención junto a Keren en este instante fue, sin duda, algo sorprendente. Testigos del evento cuentan que Keren se mostró genuinamente emocionado, dejando ver un lado vulnerable y sincero, algo que conmovió profundamente a todos los presentes, incluida Melissa. El actor expresó en ese momento cuánto había cambiado su vida desde que conoció a Melissa y cómo cada día a su lado había fortalecido su deseo de compartir un futuro juntos. La respuesta de Melissa no se hizo esperar, aunque primero hubo un instante de pausa y sorpresa en su rostro, que hizo que los presentes contuvieran la respiración. Tras un momento de reflexión, Melissa miró a Keren con una sonrisa que reflejaba afecto y admiración, y respondió con un sincero «sí» que se escuchó en medio de aplausos y ovaciones. Fue un momento lleno de emociones en el que se podía ver la felicidad en el rostro de ambos, y aunque Melissa es reservada sobre su vida personal, no dudó en dejarse llevar por el ambiente del instante. Tras el compromiso, las redes sociales se inundaron con mensajes de felicidad y buenos deseos para la pareja. Fans de Keren Bursin expresaron su entusiasmo al ver a su ídolo en esta nueva etapa, mientras que amigos y colegas de la industria felicitaron a ambos por su decisión de dar un paso tan importante en sus vidas. En respuesta a la avalancha de mensajes, Melissa agradeció el apoyo y cariño que tanto ella como Keren han recibido en estos días, compartiendo en sus redes que ambos están muy emocionados por lo que les depara el futuro. Por su parte, Keren compartió con sus seguidores que este compromiso representa el inicio de un sueño que él siempre había anhelado. Admitió que, aunque había pensado en la posibilidad de casarse antes, no fue hasta conocer a Melissa que realmente sintió que estaba listo para dar este gran paso. Según sus propias palabras, fue ella quien le mostró una nueva forma de ver el amor y le brindó una estabilidad que nunca había experimentado antes. Para Keren, este compromiso simboliza el comienzo de una vida juntos que está dispuesto a construir con amor, respeto y confianza. Mientras tanto, Melissa, fiel a su estilo discreto, ha mantenido un perfil bajo desde la propuesta, dedicándose a sus negocios pero dejando claro que la decisión de casarse con Keren fue tomada desde el corazón y con total seguridad. Los amigos cercanos de la pareja aseguran que ambos están comprometidos a hacer de esta relación una unión sólida y que la familia Sabanca ha brindado su apoyo incondicional a Melissa en esta nueva etapa, especialmente porque consideran que Keren es una persona honesta y genuina. El compromiso también ha levantado preguntas sobre los planes de boda de la pareja, aunque ninguno ha dado detalles específicos. Algunas fuentes cercanas sugieren que podrían optar por una ceremonia íntima, sólo con amigos y familiares cercanos, ya que ambos prefieren mantener su vida personal lejos de los medios. Se ha hablado incluso de la posibilidad de que el evento tenga lugar en una de las propiedades familiares de Melissa, lo cual permitiría un ambiente privado y especial. Este compromiso, sin duda, marca una nueva etapa en la vida de ambos y promete ser uno de los eventos más esperados por sus seguidores. La historia de amor entre Keren Bursin y Melissa Saban que es un recordatorio de que, a pesar de las exigencias y presiones de sus respectivas carreras, el amor puede florecer y prosperar cuando existe un entendimiento mutuo y el deseo de construir un futuro juntos. Todos, estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.